Lo intenta, lo intenta, lo intenta Su novio piensa que es fin Lo intenta, lo intenta, lo intenta No tiene un sitio a donde ir Lo intenta, lo intenta, lo intenta No sabe que no estoy aquí Le tienta, le tienta, le tienta Y gira la rueda y la vela La vida se quema como una vela Y pasa de largo el tren especial Y ya no te arriesgas, ya no lo intentas Se agarra al cielo y piensa en mí Lo intenta, lo intenta, lo intenta Y gira la rueda y la vela La vida se quema como una vela Y pasa de largo el tren especial Y ya no te arriesgas, ya no lo intenta Se agarra al cielo y piensa en mí Lo intenta, lo intenta, lo intenta Se agarra al cielo y piensa en mí Lo intenta, lo intenta, lo intenta La 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 la... La la la...